Pañeros de colegio que sí que quedamos para quedar cada tres meses, luego cada seis y al final no quedamos. No, si pagas tú, no. Así que nada, pues eso, que... ¡Porfeita! ¡Porfeita más blanco! ¡Qué guapa! ¡Hala, vele! ¿Dios qué? Que llores, pero un poco. Tienes que llorar un poco. ¡Ajuntito, ajuntito! A ver, a ver el estrictis, el estrictis. Ahora cuando te subes encima de la mesa... ¡Aquí, pero ahí! ¡No te lo amo! ¡No te lo amo! Ahora... ¿Qué? ¿Qué hoy? O paga la cena de más de un millón. Lleváis todos para YouTube, que lo sepáis. Bueno, no, no, para YouTube. Lleváis todos para YouTube. No, 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 para la gaceta.com. ¿Y tú? Jaime González. Hola, y ya está. Hola, Jaime, hola. Lo voy a colocar de verdad, que lo sepáis. Con el nombre de... Me pido el día, ¿cuánto son las cosas? ¡Pilar! ¡Pilar! ¡Revienta! ¡Revienta! ¡Tengo vacaciones!